Hola, buena noticia. Es posible utilizar las Custom Apps en las versiones Android Auto 3.0 y superiores. Como veis, tengo disponible a Mirror y utilizando la aplicación Auto Launcher voy a abrir los ajustes y en aplicaciones Android Auto podéis ver que la versión que tengo disponible es la 3.0. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero es tener actualizado Android Auto, la versión 3.0, como digo. A continuación, vamos a desinstalar todas las aplicaciones que tenemos para Android Auto. Como veis, desinstalo a Mirror Plus, Auto Launcher y Cars Screen. Bien, una vez desinstaladas las aplicaciones, debemos tener activadas las opciones de desarrollador y activar también la depuración USB, como veis. Para activar las opciones de desarrollo, debéis de pulsar repetidamente en el número de copilación. Bien, a continuación nos descargamos las aplicaciones y tenemos localizada la ruta donde se encuentran. Ahí podéis ver las tres aplicaciones que voy a instalar. Bien, vamos al PC y descargo este programa. ADB para Windows. Si tenéis Mac, deberéis descargar para ese ordenador. Bien, una vez descargada la instalo y que no lo he comentado antes, conectamos por USB el teléfono a nuestro ordenador. Abrimos la aplicación una vez la hayamos instalado. Ahí podéis ver. Y para ver si localiza nuestro teléfono, el primer comando que vamos a realizar es ADB, espacio, device. Como veis, localiza nuestro teléfono y a continuación debéis de colocar este comando. Y a continuación la ruta de la aplicación que queremos instalar. En este caso voy a instalar Reviso que está correctamente y le doy a Enter. Como veis nos parece un succeso que se ha realizado correctamente. Igualmente instalamos el resto de aplicaciones colocando el mismo comando y a continuación la ruta de la aplicación que debemos instalar. Aquí las podéis ver. Ok. Una vez hecho esto, retiramos el teléfono del PC. Como veis, si no es de error, deberemos entrar en el administrador de tareas y detener ADB. Ahora ya podemos retirar con seguridad. Si vamos al coche, podéis ver que tengo disponibles las aplicaciones en el menú de Android Auto, a pesar de tener la 3.0. Y si probamos, por ejemplo, Cars Stream, podemos reproducir sin problemas los vídeos de YouTube. O entrar a los archivos de nuestro teléfono y reproducir, por ejemplo, algún vídeo, como es el caso. Como veis, funciona perfectamente. Y a pantalla completa. Ok, eso es todo. Si os ha gustado, recordad darle un like. Un saludo.